Música ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! Se dio lo que yo realmente siempre soñaba, lo soñaba con todo mi corazón Y lo más importante es que estoy vivo y puedo verlo, lo estoy disfrutando Con mi familia, con mis nietos Juan empezó a volver a traje hace 20 años y decía que un día vamos a tener nuestro Museo Valencia Le dijeron que están bien, mi mamá, mi papá, el Tito Están todos invitados para que conozcan el Museo Bar Yo creo que les va a gustar mucho porque realmente está hecho con mucho amor Con mucho amor Con mucho sentimiento y con mucho corazón Con mucho corazón Música Música Porque tú me dejaste una huella que no puedo borrar Me dejaste una huella que no puedo arrancar Me dejaste una huella aquí en mi corazón La huella de tu amor La huella de tu amor Música 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 Música